Es hora de comenzar el juego Jugaremos, muévete luz verde Jugaremos, muévete luz verde Felicinados Grupo Magallín Y llegó la cumbia Y desde Puebla Para todo el mundo Grupo Maravilla Este es el juego del calamar Tienes que aprender a seguir el compás Esta vez no puedes fallar Con la muñeca te atrapará El juego está a punto de empezar En alerta tienes que entrar Esta vez no puedes perder Porque la muñeca mira donde está Es hora de comenzar el juego Jugaremos, muévete luz verde Empieza el juego Jugaremos, muévete luz verde Eliminado Jugaremos, muévete luz verde Quédate quieto Jugaremos, muévete luz verde Eliminado Jugaremos, muévete luz verde Grupo Magallín Y llegó la cumbia Roby de Villa Y desde Puebla Para todo el mundo Grupo Maravilla La Roby Maravilla Este es el juego del calamar Tienes que aprender a seguir el compás Esta vez no puedes fallar Con la muñeca te atrapará El juego está a punto de empezar En alerta tienes que entrar Esta vez no puedes perder Porque la muñeca mira donde está Es hora de comenzar el juego Jugaremos, muévete luz verde Empieza el juego Jugaremos, muévete luz verde Eliminado Jugaremos, muévete luz verde Quédate quieto Jugaremos, muévete luz verde Eliminado 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.